Hola, mi nombre es Karime Castro. Y mi nombre es David García. Nosotros hicimos un proyecto integral del tema de salud mental titulado Autoconocimiento y Autodescubrimiento en el joven adulto mexicano. Como tal, el proyecto busca basarse en diferentes teorías, como la teoría psicoanalítica de Freud, la teoría de Carl Jung y Michael Bennett. Cada una de estas teorías nos sirvió para fundamentar nuestro proyecto. De igual manera, nuestro proyecto se basó principalmente en la teoría de Bruno Bettelheim, que nos habla sobre los arquetipos dentro de los cuentos infantiles, que sirven como un reflejo para que los niños atraviesen ciertas situaciones en específico. Nosotros en este caso lo utilizamos como un preámbulo para poder lograr nuestro producto, el cual tiene como principal agente, Mor, que es nuestro personaje, el cual busca ser andrógino, adaptable, atemporal y amorfo. Todo esto para que la identificación de las personas sea mucho más eficaz. Creamos un producto principal que es la creación del personaje y una aplicación por medio de animaciones y fotografías que explican y ayudan a la introspección de cada una de estas emociones. ¡Gracias!